¿Se van a ahogar? ¿Se van a ahogar? ¿Se van a ahogar? Eso ¿Se van a ahogar? Ahí está tierra Está en tierra Mar Espérense Allá mandan, allá mandan Aquí no El juez es él Si otros le dicen no dan caso Ya saben Ya saben Él es el juez Tierra Prueba Prueba primero Mar Tierra Mar Tierra Tierra Era prueba Era prueba Era prueba Venga Venga Prueba No, 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 no 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 Ahora sí Estamos en tierra Apuérdense Tierra Y mar, ¿ok? Tierra Tierra Ok, vamos Mar Tierra Mar Y dos jueces Fuera Ya está dormido Jajajaja 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 Aquí tienes que estar Para que vea Aquí, exacto Porque si alguien puede Tierra Venga, venga Tierra Venga, venga Tierra Tierra Mar, tierra, mar, tierra, tierra. Porque tiene el espacio ella. Ajá. Ya, darte la buena, siempre está en el espacio. Tienes que hacerla rápido porque se puede tratar. Es que se lo voy a pagar. Ok, vamos más rápido entonces. No, no, despacio. Tierra, mar, tierra, tierra. Tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, tierra, tierra. No, pero por qué no sé que había mirado el paletín. Por eso quiero que bajen el lado. Pero ya había quedado Marisa. No, pero en qué te refiero. Se la llevó con el brazo. Sí, mi amor. Sí, deje de ir. Se quedó, se quedó, se quedó. Se quedó, se quedó. Aquí está el video, Estelita. Bueno, ¿qué tal? Es rápido, es rápido. Aquí está la prueba. Aquí está el bar. Aquí hay pruebas, aquí hay pruebas. Tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, mar. Tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, tierra, tierra. No se fue, no se fue. No se fue, está bueno. Aguantó, aguantó. En el aire se agarró. Tiene ganas de equilibrio. No, porque no la agarré. Yo la agarré. Vamos chequeando el bar. Bar, tierra, bar, tierra, bar, tierra, bar, tierra, bar, tierra, bar. Las dos. No. Las dos. No. No. Antes de que dijera tierra se pasó. Ah, pues. Ya, porque. Dijo. Tiene competencia. Le quedó el ífalo. La penitencia. Vamos, a lo que hablo, pues. Tierra. Mar, tierra, mar, tierra, bar. ¿Cuál va a ser?